¿Qué es Plutón? Las tranzas económicas, el engaño, el vaciamiento, todo esto está representado en este aspecto que tiene allí Plutón. Vale decir que Plutón es un poco, no sé si se ve mejor, un planeta clave en la interpretación de lo que va a suceder en los próximos 5 o 6 años. Yo diría, de acá al 2020, cuando se produzca una configuración que incluye un eclipse en cuadratura al eje ascendente-descendente. Siempre estaría involucrada en las cuestiones económicas hablando específicamente de la República Argentina, por lo que dije que era dueño de Casa 12 y los aspectos que recibió. Entonces vamos a ver que está presente en todos los momentos claves de la historia de los avatares y ciclos económicos de la Argentina. Plutón, justamente si ustedes ven las efemerides, estuvo en la misma posición que va a estar ahora, allá por el año 1927 a 1931. Así que es para considerarlo, porque en este caso nos está hablando también de aspectos, digamos, de intereses extranjeros, de intereses monetarios ocultos y poderosos. Pero Plutón estaría, más que nada, con toda esta carga de transformación, crisis y corrupción, y poder económico, representando ahí a la Argentina, como el dinero fuerte. No digamos las monedas, no está hablando del dinero de las personas acá, del pueblo, está hablando de los intereses económicos poderosos, ¿no? El dinero grosso, que ha estado marcando o que marca las etapas a lo largo de la Argentina, produciendo grandes cambios sociales que afectan, por supuesto, grandes sectores del país. Y también a los grandes, cuando hablo de grandes sectores, también a los sectores castigados por estos efectos, aquellos que deben pagar el precio, porque si se va para algún lado, sale de otro, ¿está bien? La casa 4, curiosamente, que es donde está la Luna ahora, representa los recursos naturales, la casa, la tierra, por ejemplo, ¿está bien? No estoy hablando de que tiene un campo chiquito, estoy hablando de los grandes terratenientes, que van a marcar mucho de lo que va a pasar en el futuro, ¿está bien? Así que si de Plutón se habla, se habla de corrupción, se habla de mafia, se habla de inmoralidad, si se trata también de eso y se habla también de eso, entonces tenemos que hablar de quiebra, de ruptura, de ruptura, digamos, al estilo de la carta, la torre del tarot, ¿está bien? De default, por ejemplo, ¿no? De... que es el principal pretexto que se ha utilizado siempre para solicitar dinero, negociar con él, o sea, dinero poderoso, de Plutón, digamos, de Plutón extranjero, ¿está bien? Así que toda esta historia de Plutón favorece, en estos lugares, estas quiebras, estas quiebras, este país para quebrarlo es muy difícil, pero se la arreglan para quebrarlo cada tanto, y tener la excusa de entonces hacer ingresar a los poderes Plutón económicos extranjeros. Por supuesto, siempre en detrimento de la sociedad, o sea, siempre que Plutón ha entrado en la 4, implica, de alguna manera, un vaciamiento de los recursos naturales que vamos a ver que están representados en la casa 4. en beneficio, obviamente, de los sectores que están involucrados en las pertinentes negociaciones, ¿sí? Plutón, entonces, está acercándose a la Luna, como en el año 1927 a 1931, donde la situación general del mundo, las macroeconomías, los poderes económicos, nos afectaron de manera terrible. Es posible, recibimos ese coletazo. Actualmente, la situación económica mundial tampoco es buena. Plutón, en Capricornio, ha venido socavando todas esas estructuras, con la consecuente caída en Europa y de muchos países, ¿no? De muchas economías, ni hablemos. Bueno, si eso, de alguna manera, se lo mantuvo a raya, ya no va a ser tan fácil mantenerlo a raya. Los próximos 4 o 5 años, no va a ser posible eso. De alguna u otra manera, nos va a golpear. Sea quien sea quien gane. Esto es algo muy importante de entender, porque va a decir, si gana Scioli, va a cambiar algo, si gana Masa, no, no va a cambiar nada, los planetas van a seguir ahí. Urano, que está en Aries, a los 16 grados en este momento, está haciendo también una cuadratura, está haciendo una T cuadrada, está bien, se entiende, están los dibujos, porque está cuadrando al Sol de la Argentina y está cuadrando a la Luna de la Argentina. Está produciendo un ambiente muy loco en la Argentina, y muy hostil. Urano en Aries, muy agresivo, ¿está bien? Cualquiera, cualquiera que sepa un poquito de astrología y ve la carta de Macri, va a ver la carta de un potencial psicópata, es decir, alguien que no reconoce en absoluto la ley. El tema de Macri, estoy buscando la carta, acá está, ¿sí? Sol, conjunción Quirón, en Acuario, con oposición de Urano, cuadratura de Júpiter, cuadratura de Marte, Marte, cuadratura Luna, tiene una gran cuadratura triple, ¿está bien? Que muestra clarísimamente como su deseo de ser presidente, pasa por demostrarle al padre algo, que es un rollo que él tiene, psicológico, pero es un tipo que no tiene absolutamente ninguna ley. El nivel de ambición con ese Plutón ahí abajo, haciendo cuadratura de su Júpiter, o sea, Júpiter cuadratura de Plutón, la exageración total de la ansia de poder, la cuadratura de Marte a Plutón, que es un aspecto de extremada crueldad, crudeza, el nivel del egoísmo, el ascendente en Géminis, no voy a explicarlo demasiado a esto, pero bueno, se nota claramente con Mercurio en Acuario, con Urano en Acuario, con Sol en Acuario, con Urano en Leo en oposición al Sol, a Mercurio, a Quirón, que es un tipo extremadamente uraniano. Yo, sinceramente, si tuviera que hacerle la carta a este señor, interpretársela, Plutón, Luna, Plutón, Venus, diría que es un personaje siniestro, así de una, ¿no? Que algún personaje uraniano, está bien, tendría que, cansaría muy bien ahí, ¿no? Vendría a favorecer la crisis por la cual la Argentina tiene que pasar. Va a decir, no creo que sea evitable el tránsito. Ahora, fíjense ustedes, qué interesante, porque si Plutón, entonces, está tocando la Luna, y está tocando esta oposición, Sol-Luna, lo que está haciendo es polarizando radicalmente las posiciones en la Argentina, está bien. La palabra cambio, realmente, que plantea el macrismo, es genial, es genial, es una jugada genial, realmente, porque, bueno, está polarizando todo el urano que está haciendo tensión a la oposición Sol-Luna. Vale decir, si toda la cuestión de lo perverso, de la mafia, y todo lo demás, es el fantasma que está con Plutón-Luna abajo, y que polariza el país, está bien, y van a ver ustedes cómo lo polariza, el urano, que está justamente haciendo la T cuadrada, se presenta como el punto de resolución de la tensión. Engañoso, en este caso. Pero, viene el pelo, uno pensaría que así es. Verán ustedes que Plutón, y las circunstancias, y todo lo que está pasando, muestra clarísimamente este proceso de polarización, de desgarro, cómo los recursos van a estar mal, y toda la crisis que se avecina, que va a ser inevitable, tanto con un presidente, como con otro presidente. Así que, básicamente, va a ser una etapa de grave, de una gravísima crisis política. no solamente va a ser una crisis política, tomando en cuenta que dije que Plutón era el dueño de Casado, va a ser una crisis política y económica, está bien. Con una situación social, una represión social, delicada, donde muchos fantasmas del pasado, miedos, la luna, van a aparecer, va a haber también una tendencia reaccionaria a volver al lugar de comodidad, va a haber enfrentamientos, fuertes enfrentamientos entre diversos sectores de la sociedad, no va a estar fácil la cuestión. Incluso va a haberse otro riesgo para el que sea presidente, sea quien sea el presidente, no se la va a ver fácil. Es muy probable que haya una crisis que implique el cierre de algunos comercios, de muchos comercios, de los comercios pequeños, digamos. Va a haber un beneficio para los grandes y va a haber un cierre para los pequeños. Un déficit para el Estado, inclusive, lo cual es evidente. La producción agrícola se va a ver polarizada, va a haber quienes representan, los agrícolas que representen el dinero plutoniano, grosso, van a ser beneficiados. Los otros, pues, no tanto. Yo diría que quiebra de empresas, esto va a ser bastante, una crisis económica, financiera y política similar a la del año 1927 a 1931 que fue cuando tuvimos exactamente el mismo tránsito. Durante el 2020, por otro lado, si vemos la carta de la Argentina, una situación compleja, delicada, que tuvo sus antecedentes, esto pasó antes, en el año 1982, que fue curiosamente cuando se dio la trágica guerra de Malvinas, digamos, ¿no? O sea, de vuelta hubo un padecimiento muy fuerte del pueblo y una limitación muy fuerte a la que nos enfrentamos en aquel entonces con Saturno transitando por la 4, ¿no? la cuestión emocional y la cuestión de la tierra, porque la casa 4 es el hogar, digamos, del país y tendría que ver, digamos, con el espacio, con los recursos y con el espacio concreto, ¿está bien? en este caso un tema de soberanía. Yo diría que con Plutón acercándose y Saturno acercándose ahí, los países extranjeros, los intereses, los intereses extranjeros ocultos y poderosos, Plutón, están poniéndole toda la mira a ver que van a poder venir a llevarse acá como ha pasado antes, o sea, petróleo, minería, oro, servicios, todo lo que ha pasado antes por la posición que tiene Plutón. Ahí, ¿no? Polarizada porque el Plutón va a seguir funcionando, polarizando la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si gana Macri? Bueno, si gana Macri, se va a llevar las platas, ya se está llevando, se va a llevar más. Mucha guita. Viendo su carta natal, como les decía, se ve que tiene muchos acuerdos y muchas tranzas con las que va a tener que responder el primer año. Así que ese primer año, si es un poco despierto, va a mantener algunas cosas, no va a hacer todo lo que dice que va a hacer porque se le va a venir todo en la cabeza el primer año, así que eso no va a pasar. Va a mantener algunas cosas porque además tiene, a pesar de que tenga la provincia a favor, tiene en contra senadores y diputados, si mal no recuerdo. Así que va a tener que sacar decretos y cosas por el estilo, pero le va a costar hacer desastres o desmanes, tampoco, ¿no? Va a mantener algunas cuestiones, además, y va a empezar a responder a todas las obligaciones de todo lo que tiene prometido hacer. El segundo año, 2017, complicado, más complicado va a estar, digamos, el 2017. la gente de clase media y baja va a ser la que se va a empezar a dar cuenta que le cuesta ganar el mango, va a ser la la que va a estar un poco castigada, va a haber una sensación fuerte de decepción, de desilusión hacia el segundo año de su mandato. El tercer año en su mandato, catastrófico, complicado, casi yo diría que el tercer, o sea, del 2017, del 2018 va a ser el año de las grandes de las grandes de las grandes catombes. Pero más o menos ese sería el panorama en el caso de que el señor Mauricio ganara. En el caso de que el señor Danielito ganara y los quilombros van a estar igual. La polarización va a estar igual, el desgarro va a estar